Le dio el Papa, no hay ejercido autoridad como debe de ser dentro de la conferencia episcopal porque como decía Ramón, el circo llamado diálogo del 2018 que como postre incluyó que se dirigieran hasta la casa del comandante Daniel con una carta en la que le estaban poniendo condiciones hasta cuando debía de abandonar el poder que le dio el soberano ellos quisieron formar esa negociación y también participar, tener parte activa no estaban como testigos, no estaban como mediadores, estaban como un miembro más de la oposición y al frente Silvio Báez, Abelardo Mata y Rolando Álvarez porque esto no se puede callar, ni lo podemos obviar pero mira que fácil este hombre, en menos de tres meses, me refiero al anuncio ya tenía sentado de nuevo a nuestro gobierno con la oposición y que dio frutos, porque dentro de esos frutos está de que haya venido Rosadilla porque ahí fue donde se permitió la entrada a la OEA, que viniera y como testigo, no en los temas electorales, porque eso ya es viejo tampoco se le puede agregar el contenido de que las reformas se dan porque la alianza cínica lo dice no es cierto, las reformas se dan porque es un acuerdo que se dio entre la OEA y el gobierno de Nicaragua después de las elecciones de 2016 entonces, el papel que, para comparar, el papel desquiciado de Silvio Báez y la conferencia piscopal de Nicaragua, queda en el cesto de la basura luego de ver el trabajo verdaderamente imparcial que hizo Monseñor Gualdemar Stanislav Somerta en Nicaragua y esto ha sido objeto de crítica, lo han lapidado inclusive algunos irresponsables que se llaman la mamacita de Tarzán elaborando caricaturas, llegaron hasta un nivel de hipocresía de sacar una caricatura en la cual, ¿verdad? debajo del hábito del señor, este, nuncio, estaba la bandera rojinegra y es una falta de respeto absoluta entonces, ¿qué te puedo decir? que el trabajo que ha hecho el nuncio ha sido mucho más productivo para el establecimiento de la paz en Nicaragua para que verdaderamente nos encontremos como nicaragüenses como Ramón el Estiliano, el Gato el Chontaleño el Marcio el de Managua y que todos creamos que podemos vivir en el mismo país porque hay algo que duele y es saber que llegamos al poder en 2007 y cuando llegamos como gobierno nunca escuchaste decir a un sandinista ¿y dónde te vas a meter cuando ganemos nosotros? y pierda a Bolaño, y pierda a los PLC pero ellos, esa es su bandera ¿dónde se va a meter Marcio? ¿dónde se va a meter Ramón o el Gato? el odio, visceral entonces, pues yo creo que hay que respaldar a los que han estado del lado correcto de la historia incluyendo dentro de la conferencia episcopal al último lapidado de la derecha Monseñor Bosco Viva mira, yo tal vez discrepo un poco con el Gato en cuanto a que no ejerció autoridad Leopoldo Brenes yo creo que más bien después yo analizando los hechos yo creo que más bien él dejaba ser recordemos que él fue el que vino con la idea de que la conferencia episcopal era colegiada o sea que si yo hablaba de uno hablaba de todo obviamente no debe ser lo correcto porque aquí estamos tres personas y cada quien responde como individuo y sin embargo él fue con la idea que era de colegiado ¿para qué? para meterle un bozal a toda la gente católica y sobre todo lo que hay en la militancia sandinista hay muchos católicos nosotros tenemos muchas viejitas sobre todo que son bastante creyentes y beatas y entonces él yo por eso dije una vez tiene tela araña en la boca se hacía y dejaba ser entonces yo creo que hasta le voy a tener que poner un grado que es coronel pues porque como yo le puse el teniente el teniente va el sargento mate y el cabo albrio y este era el coronel en realidad no crea que él estaba tejiendo por abajo entonces no mira como está permitiendo lo que está sucediendo ahora en la iglesia yo que vengo del catolicismo o sea yo no soy católico pues pero no voy a negar mi pasado católico yo no recuerdo nunca haber visto que uno llegara este encapuchado a una iglesia es que aquí hemos visto barbaridades que bueno es ya el santo andaba totalmente así con una si no no viste por eso hay aquel meme que dice cuando vas a misi después te toca lucha libre porque el tipo anda con una máscara de lucha libre pues y entonces como puede permitir eso entonces fíjate que aquí hemos visto en iglesia católica hemos visto casos de casos y cosas de cosas los monaguillos más viejos de la historia aquellos que hallaron que en carazo hombre unos monaguillos que eran más viejos que el padre eso es extraño pero bueno en Nicaragua se ven cosas aquí se llaman con morteros como carajo pueden entrar a la iglesia con un mortero porque ahora vivimos en la catedral el tipo dame fuego me fui tirando morterazo a la policía de donde salió ese mortero ahí vas a estar en iglesia con un mortero llegan a a comulgar y con el mortero al hombro ¿me entiendes? y todo con las banderas eso es una oficina política realmente entonces aquí hemos visto otras cosas cuando cuando este bárbaro de Rolando Álvarez estaba allá reclutando gente cuando se ganó el mote de cabos porque los cabos esa era su función reclutar gente para el ejército reclutando gente yo nunca he visto cuando yo se viva la iglesia no me acuerdo que la homilía se aplaudiera y aquí se aplaude consignas más bien parecen arengas ¿me entiendes? y entonces vos miras a toda esa gente porque un sacerdote no se va a dar cuenta de que toda esta gente está armada con un mortero o sea ¿cómo vas a meter un mortero? yo puedo entender que alguien mete una pistola pues porque te la metes en la cintura y no se te ve pero un mortero ¿a dónde te lo vas a meter? o sea y un montón de gente pintada agresiva y gritando consignas arengando adentro de la iglesia a diferencia de pues de este señor nuncio que sé que se llame talislado no sé qué cosas ni me importa la verdad como no soy católico no me aprendo esos nombres pero bueno este este señor fíjense cómo tiene dos caras para esto era un malvado ¿por qué? porque estaba propiciando el entendimiento ¿no? el diálogo la conciliación pero sin embargo esto a la chilindrina cuando salió tuvo que reconocer pues que él llegó a darle un mensaje de esperanza y estaba muy agradecido igual que Mora claro estaban agradecidos porque ellos son los que estaban dentro es como los que no querían la amnistía claro como no estaban presos no 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 hay que Marcio se quede no no nada que Marcio es nuestra bandera hay que se quede porque hay que le pase lo de Mandela y dejemos los 27 años Marcio no importa bueno porque a propósito estos vienen ahí creyéndose los mártires como que si fueran Mandela y han salido bien gorditos por cierto bien gorditos bien bien sano bien rechoncho y entonces este señor Nuncio pues ha sido conciliado y ha sido bien neutral hay que decir claro ha sido neutral lo atacaron y le dijeron bueno si me quieren pintar de colores dijo refiriéndose a los colores partidarios ¿no? ¿por qué? porque aquí quien no está con ellos porque alguien dijo por ahí es cierto pues el mundo se pinta de grises pues somos grises aquí nadie blanco blanco ni negro negro ah no pero esta gente con ese maniqueísmo malvado que tienen o son blancos o son negros o si no están con ellos son malvados ellos se creen bueno me recuerda Bush cuando decía la guerra del bien contra el mal es la misma estupidez de esta gente pues el maniqueísmo baboso y entonces claro como Boscovivas no va a permitir de que vengan ahí vuelven con lo mismo fue y lo sacó y lo porque lo dice ah nos abandonó pues si los iba escoltando pero iban insultando a los andinistas aprovechando que iban resguardados por la policía y por Boscoviva entonces Boscoviva dio la vuelta no yo lo voy a resguardar pero no van a aprovechar no van a agarrar de escudo para estar insultando a los demás esa parte es la que no dicen porque él se regresa ¿ves? y nadie les hizo nada ¿cuántos hirios hirios? no hubieron ninguno ellos salieron corriendo porque saben lo que hacen lo que estaban haciendo obviamente quien la debe la teme pero entonces Boscoviva yo sé que no va a permitir eso pues si ustedes se acuerdan Sandigo el monstruo Sandigo también muy mesurado pero lo que este trillo yo decía antes Atos, Portos y Aramis los tres moqueteros este el cuarto que es D'Artagnan y es Polito pues Polito es D'Artagnan y Atos, Portos, Aramis y D'Artagnan esos cuatro son nocivos 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 son tóxicos pues para el pero bueno al fin y al cabo como dijo este el comandante Fidel a nosotros los saneristas la historia nos va a absolver yo lo sé que si el pueblo de Nicaragua está viendo sabe quien es el que tiene voluntad